Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Aston Martin también reveló cuándo se va a presentar y será así un regreso de esta histórica marca automotriz a la categoría reina del deporte motor mundial y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, luego de 6 décadas de espera Aston Martin ya está preparada para regresar a la categoría reina del automovilismo mundial precisamente la Fórmula 1, la estructura que antes se llamaba Racing Point y que está domiciliada en Silverstone sufrió un total lavado de cara y ya está lista para representar los colores de este histórico fabricante automotriz británico porque sí, el verde de Aston Martin va a estar bastante presente bueno, como sabemos los capitaneados por Lorenz Stroll se reservaron para el próximo día 3 de marzo para dar a conocer sus nuevos diseños al mundo entero en un evento virtual que va a tener lugar a las 16 horas, horario español y mientras que acá en Chile serán las 14 horas, es decir, las 2 de la tarde y bueno, Aston Martin va a mostrar su novedosa librea así como los pocos cambios que han podido afrontar por las restricciones reglamentarias y sobre todo presentar en sociedad a su nuevo corredor al piloto alemán Sebastian Vettel y que va a acompañar al canadiense Lance Stroll bueno, Aston Martin preparó un evento del que va a estar rodeado en medida de lo posible de aficionados de todo el planeta sometiendo a sus pilotos a las preguntas que crean oportunas bueno, con la confirmación de Aston Martin bueno, también Red Bull como sabemos ya confirmó su fecha que acostumbra hacer las cosas a su manera e incluso mandando la fotografía de su máquina sin avisar así como la escudería norteamericana Haas que no va a realizar encendidos sus motores hasta Bahrain por no contar con técnicos de Ferrari dentro de su fábrica son los que restan bueno, hasta ahora Haas es el que resta por poner fecha a sus presentaciones y bueno, con esto me despido adiós, comifora, chau